Porque tan crazy, hubiéramos iluminado Paris como Messi Tú tan selfie, yo tan empty Daría lo que tengo porque sea como antes Todas mis shortas, la camisa y los diamantes Aprendí a perder que la vida es cuello Pensando en todo, tú pensando en él Y si resulta ser que nos volvemos a ver Voy a gritar tu nombre y vas a saber que eres tú La que me viste de problemas, eres tú Me pide flores y la que más no te mientas El problema eres tú